A ver, espera, Marco Esto no es el coche, es el coche El coche El coche El coche único Vamos a la casa Es que es muy difícil, es muy difícil Por aquí no es Hola vecinos, que tal, chao, que vaya bien El stop Pero es difícil hacerlo, a mí me cuesta Sí, sí Mi cum no es tan alto, yo creo Joder, a lo mejor necesitas uno bajo Como el mío No, hombre, no Eres muy listo, joder Eres como un gran cerebro En la policía No, yo creo que cuando No sé si te pasa Cuando estoy cansada, soy como Muy estúpida, o sea No, pienso Exacto ¿Ves? Se sale muy bien Ay, Dios mío Vamos a ver El hostión No, 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 no Que me agarro, eh Me agarro a todos lados Ah, no, no me puedo agarrar a todos lados Uy Eh, sí No me puedo agarrar a todos lados Puedes fijar la valla de en medio y agarrarte ¿Puedo quitarla? Sí ¿Me das permiso? Claro Si es tu coche como el mío El coche Esquivar Estoy tan loco Dios, montaña abajo, no Que lleva distraída quitando la tela esta Ya está Para eso está este coche Es que no está para otra cosa Te vamos a haber matado algo ¿Te distrae? Sí, mucho Mentira Sí, sí, es verdad Mentira Es verdad Es verdad Pues mañana si me despierto antes que tú Saco el coche y te lo dejo en el... Sí, porque no puedo... Pero me parece fatal ¿A la piscina? ¿A la piscina? ¿A la piscina? Es que lo... Es que lo puedo dejar fuera Bueno, vamos a ver Si son hermanos, son hermanos Hermanos para todo Este es el hermano mayor ¡Hoy va! Yo me ahogo A aparcar A aparcar en la piscina No me sale ¿Quieres una fotito con tu coche? Hazte un selfie con tu coche ahogado en la piscina Ah, aparcado Hazte selfie ahí No, no Yo me hice un selfie con mi coche en la piscina Pero no se ve casi Ya muy de noche El tuyo es que flota Esto pesa mucho Ah, pues la casa de Pachi estaba ahí Antes nos hemos ido a la casa de Pachi A la piscina Ah, pues ni idea Ni idea Estabas trabajando Y estábamos ahí en la piscina de Pachi ¿Cuándo? A ver, ¿qué abro? La puerta El timbre Ya está, ya está A ver si... Abre mi la cerradura Hola Hola Bienvenido a casa A casa Cosa guapa Cosa guapa Espera A ver A ver Estoy esperada Te pongo un delantal ahora mismo ¿Por qué? Porque vas caminando como muy Muy así Y te pongo un delantal con el currillo al aire Uy, uy, uy Mira, mira, mira Te pongo un delantal con el currillo al aire Te lo digo ahora mismo Si quieres hablar así a los malotes ¿Qué pasa, tío? ¿Me quieres robar la tele? Dame tu tele Señorita, levanta las manos No puede ser, mi tele no es mía ¿No es suya? No, es de mi novio Y no está, y no te la puedo dar ¿Dónde está su novio? ¿Cómo se llama? ¿Mi novio? No te lo voy a decir, es un secreto Bueno, me ha dicho que tiene un novio Me dices quién es tu novio y yo te pongo un tiro ¿Qué dices? Pues no te voy a decir quién es mi novio Pues te voy a pegar un tiro Pues no me vas a pegar un tiro No, mal, mal, error Si te dicen quién es tu novio, le dices quién soy Ah, ¿me estás pidiendo a probar en serio? ¿Quieres que hagamos una prueba en serio? Te puedo llevar ahí todo, soy muy teatrera Si quiero Mañana Vale Mañana hacemos un experimento Mañana hacemos un experimento, vale Pero no es fácil No es fácil No es fácil Hacerme nada malo a mí, yo creo Bueno Simplemente necesitan algo Y Hay personas tan desarmadas Que puedes no importarle Habrá una Entre dos millones Porque como eres Es imposible O será un loco Loco, loco, loco Pensarás Estoy loco Dumbledore No 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 vengas eso No 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 Ahora me tienes que llevar en brazos hasta la capa Bueno, pues te llevo He muerto Doctor amor Doctor amor, he muerto ¿Ahora qué hago? Ahora ¿Qué haría usted doctor amor? Paciente inconsciente Pero con pulso Pues habrá que llevarla a la cama y tratarla En encontrarla Uy, ¿dónde está la cama? Aquí, aquí Eso es Por aquí Bueno, yo estoy inconsciente Oh, no Oh, Dios Se ha desmayado Dios mío Estoy desmayada Así me quedo Así me quedo Mierda Así no puedo mantenerme seria Jack No puedo Así me quedo Así me quedo Bueno Yo voy a despedirme En el baño De mi gorra ¿De tu gorra? Sí Bueno, de Vale Vale Yo ahora Ahora vengo a la cama Vale, vale, vale Vale Espérame Espérame despierta Bueno, si te duerme Te despierto Vale Vale Vale, vale Vale Un besito Hasta luego Adiós Un besito Un besito Dios Pero me has empujado Pero bien Que me has alisionado Cuando quieres Te vuelvo a pegar Un empujón en la cama No, no Si ya Mira como has dejado Cogeando de todo Hostia No tenía baño Bueno Voy al jardín Vale Es que si no Mañana vuelo Vale, vale, vale Perfecto Vale Descansa Voy a ver si puedo salir Vale Ahora vengo Voy a cerrar el coche Que está afuera Vale, vale Y vuelvo Descansa Chao Te quiero Y yo te quiero Adiós Ay, que triste No estés triste No estés triste No estoy triste Te espero con el pijama puesto ¿Vale? Vale Vale Te quiero Ahora vamos a dormir Gente No estés triste